Hey que tal, muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins Nos encontramos en el gnomo de Hawerys, estuvimos terminando una misión que se llamaba 7 granjeros, 7 campesinos 7 granjeros, 7 granjeros, en la cual eran como una especie de bandidos que estaban persiguiendo a unos granjeros, a unos campesinos Y los perseguían a pesar de que habían arrasado con sus casas, con sus campos, con todo, pero seguían persiguiéndolos por algún motivo Haciendo una investigación nos dimos cuenta que lo que estaban buscando era un arco, un arco que llevaba uno de los supervivientes Y ese arco se lo regalaron, se lo regalaron a nuestro personaje, un arco viejo que era de su padre, le traían malos recuerdos porque su padre ya ha fallecido Y se olvidaron de él, investigando descubrieron que ese arco era una antigüedad, que varía una pasta gansa, etc, etc Pero bueno, estaba inservible, pero lo querían como coleccionismo Vale, toda la investigación nos llevó hasta esta ubicación de aquí, hasta la tumba de Semenyek Kara Es que la madre que me parió con los nombres Bueno, hasta esta tumba de aquí, entramos, la recorrimos a oscuras, había zonas de agua, había zonas con, si no recuerdo mal, también había partes con el minijuego este de las balanzas Ah, no me sale la palabra, como una especie de básculas, vale, unas plataformas que las vamos colocando No me sale la palabra, señor mío, eso es un normal Pero bueno, esta de que pisábamos una, la hacíamos bajar, teníamos otra La cosa es que eso ya lo habíamos encontrado en otros lugares de esta ubicación, de este juego Simplemente que teníamos que jugar con los pesos, es decir, colocar suficiente peso para que Bayek pudiera saltar Para que una plataforma se quedara arriba, la otra se quedara abajo Y entonces fuéramos moviéndonos e ir saltando para llegar a las ubicaciones que nosotros queremos Aquí era al revés, aquí había que hacerlo rápidamente Entonces era, bajábamos una y mientras la otra se iba colocando en su lugar, íbamos corriendo para poder saltar Es decir, sin utilizar piedras El caso es que esta tumba, que es una pirámide al fin y al cabo, nos llevó, bajo tierra, nos llevó a esta otra ubicación Que era el, yo sé que tú, ad, lo que vosotros queráis, ¿no? Eso, no sé, tiene que tener alguna otra cosa Todo lleno de, de material de este, ay, siempre se me olvida el nombre Es sílice, ¿verdad? Sí Todo lleno de, todo lleno de sílice Que tampoco sabemos para qué vale, pero bueno, estaba todo petado de sílice De hecho, juraría que yo recogí más de 5 de sílice, pero aquí me marca que tengo 30 Juraría que yo recogí más de 5 piezas de sílice, pero vamos 5 como 7 u 8 piezas de sílice, pero bueno Tenía 25 y ahora tengo 30, no sé, me escama un poquito Un poquito o mucho, ¿vale? Juraría que hubiera, había pillado más Pero bueno, es lo de, es lo de menos eso Tampoco sabemos para qué sirve, luego ya me cabrearé Y terminamos con un obelisco, que es el segundo que nos encontramos ya Con un obelisco en el cual nos va hablando de, de, de No me acuerdo exactamente de lo que, como lo, como dicen que soy el Es una voz que sale, una tecnología así muy moderna Y habla del 2012, de que se iba a acabar el mundo De los sacrificios que hizo Desmond, etcétera, etcétera Bueno, en resumen, que tenemos todavía ubicaciones aquí en el, en el Nomo de UAP Por descubrir Y tenemos también en el Nomo de Aueris Que eran las ubicaciones, son las dos zonas que se han descubierto Que tuvimos que descubrir por cuestión de misiones Es decir, las misiones que habían en Fayum y en el Oasis de Fayum Nos llevaron a estas, a estas zonas, a estas tres zonas Al Oasis del Desierto Blanco, al Nomo de UAP y al Nomo de, de, de Aueris Entonces lo que vamos a hacer es ir poco a poco visitándose esas ubicaciones Parece ser que no van a haber misiones Por lo tanto, va a ser pesado porque vamos a tener que andar mucho Pero tampoco va a ser una, una tortura de estas de misiones dentro de una ciudad y tal Haremos las dos zonas y una vez que las tengamos En principio, o hacemos esta Dependiendo de cómo vayamos de tiempo O ya nos iremos hacia el norte Para ir a la zona de, el, del Heracleion Que sería la siguiente, la siguiente parte, ¿vale? De la, de la historia principal Antes de que se nos enfríe todavía más Muy bien Es que Hago estas zonas porque Se han desbloqueado Porque si fuera por mí, no las haría O sea, quiero hacer todas las ubicaciones Pero lo ideal es Hacer la historia principal Saber por dónde nos va a llevar la historia principal Y luego decir Vale, esta zona no la hemos visitado Pues ahora la visitamos Es lo mejor que podemos hacer Y sobre todo ahora que ya tenemos un nivel En el cual se supone que Este, este juego Nos pide un nivel 40 Vale O por lo menos O por lo menos las zonas están Están limitadas a un nivel 40 Claro, los enemigos Teóricamente los enemigos normales Salen a nivel 40 Y luego los, los especiales Como los generales Y ese tipo de cosas Salen a nivel 41 De hecho hubo un momento En el que tuvimos que luchar Contra unos Contra, tuvimos un combate Especial O peculiar En una arena De estos se vieron bastante En el Odyssey Pero aquí en el Origins Es la primera vez que vemos uno Tuvimos que luchar contra un elefante Y estaba clavado a nivel 40 Tampoco es que fuera la gran cosa No es que fuera imposible Pero ahí estamos Ya estamos, ya estamos Ya estamos con estos asesinos Asesinos navegantes La madre que los parió ¿Cómo tiran? Pero es que van a, van a A de huey, van a la cabeza Y son civiles Que esto, si me dijeran No, no es que son de los Son de los malos Son guardias, son tal Pues lo entendería Pero la madre que me parió Depósito olvidado de A ver Cofre y cofre Vale, bajo el agua, ¿verdad? Desde aquí Efectivamente Desde aquí Hay aquí Ánforas Hay un montón de De cosas doradas Que juraría que son Así como Como No sé cómo llamarlo Como Como pequeños tesoros Y siempre nos quedamos Con estas cuatro Mierdas de monedas Hay un montón De cosas Zona Me Fácil Sencilla Y para toda familia Vamos a ver la siguiente De momento me la ponen En el mal sitio Desde aquí Se ve muy mal Desde aquí Se ve muy mal Ya bueno Tenemos un pequeño problema Pues la entrada a una cueva Y no la veo O no sé dónde está A lo mejor es como una cuevecita Que está Bueno, no lo sé Vamos a seguir Pues no veo el sitio, ¿eh? Vale Ya te tengo Aquí Esta es La mítica De si Si salto Me mato Vamos a ser niños buenos Nos dejamos caer Ya conseguí materiales Que nos faltan Que nos faltan No hay cofrecito Bueno, no hay cofrecito Vale Ahora viene cuando la matan Se supone que aquí Hay una gran extensión de tierra Y se supone que nosotros Podemos ver unos 400 metros Alrededor nuestra O por lo menos Podemos descubrir ubicaciones Si os fijáis Exceptuando esta ubicación Aquí no hay nada ¿Vale? Lo cual Pues me hace sospechar Fuertemente Así que Vamos a colocar Un punto aquí Y vamos a llegar a esa ubicación Ya os digo Que esta es quizás La parte más Pesada De esta A ver Que lo lógico Es que no haya nada ¿Vale? En estos lugares Lo lógico Es que no haya nada Porque a ver Que coño ponemos aquí Que campamento de bandidos Ponemos aquí Que son Es que ni siquiera Es terreno plano Ni nada Tampoco es desierto Puro y duro Que podemos poner Algunas piedras O alguna cosa así Pero bueno O si aparece algo Como siempre Voy a intentar sacar Como ya hice con el Odyssey Voy a intentar sacar El 100% del juego Es decir Intentar conseguir Todos los pergaminos Intentar conseguir Y resolverlos Que por cierto Eso lo llevamos Un poco atrasados Tengo que ponerme con ello Intentar Y completar Tanto el El contenido original Como las dos expansiones Que hay Las cuales Podemos visitarlas Relativamente pronto Prácticamente Una es de nivel 38 Y la otra es de nivel 45 Pues Una ya la podríamos hacer Si quisiéramos ¿No? Hombre Obviamente Quiero visitar Todas las ubicaciones Completar todas las ubicaciones Hacer No sé Que coleccionables Hay más Lo de las constelaciones También me gustaría Completarlo Yo que sé Lo que sea ¿No? Pero Ostras Vale Se me está haciendo Un poquito Si Si algo me dejo No voy a ir Ostras Me he dejado un punto En algún sitio Y no sé dónde está Pues Que le den por el culo Vale Para que nos entendamos Que le vayan dando mucho Si me dejo Si me dejo algo Bueno Pues Hasta aquí Más o menos Ese es el punto Que ya había dicho Y por aquí No sale nada más Aquí hay 500 metros Y si arriesgamos Hasta aquí Hay 600 Todavía podríamos A ver Lo que pasa es que También hay una zona Aquí inferior Que es el desierto De Desheret Que hombre A lo tonto A lo tonto Antes y después Pues esto lo podemos hacer Imagino que esta parte Es que no sé si por aquí abajo Hay agua O solamente es desierto Pero bueno Imagino que también Va a ser una zona Bastante Estará el desierto blanco Y de aquí llegaremos A este desierto Si os fijáis A ver Podríamos ir Haciendo las montañas Pero es tontería Este además es 34-40 Sería meterme ya en jardines Entonces Lo siguiente Serían Una ubicación Dos Tres Y cuatro Esto es todo lo que nos queda Del gnomo de WAP Y aquí Pillar un caballo Pillar un camello Hay partes que sí Pero hay partes que no Así que mejor Prefiero ir a pata Sé que es muy aburrido Darle para adelante Que yo Yo cuando tengo que ver Un gameplay Normalmente Y tiene que ser algún juego Porque no voy a jugar O que no quiero jugar O cualquier cosa Así que pasa aquí Ah vale Que le está entrando la pájana Vale Es que empezaba a moverse Un poco raro el tío Nos está pegando mucho el sol Y vamos a empezar a tener Alguna fumada Por aquí Esto mola mucho Cuando se nos va La castaña Y vamos a ver Cosas que no existen Bueno Aquí no parece Esto tan malo ¿No? Como para ir Trillando unos cuantos Cientos de metros Con el camello Pero vamos Que cuando yo me pongo a ver Cuando yo me pongo a ver Gameplay Ya sea Del estilo que me gusta Las partidas que me gustan Con la gente que me gusta O con los canales A los que yo sigo Etcétera Etcétera Yo lo veo al doble de velocidad ¿Vale? O sea La velocidad por dos Para mí Esos tíos Y me gustan ver Gameplays completos No me gustan ver Las partidas chopeadas O sea Yo hago Yo hago Los gameplays Que a mí me gusta ver ¿De acuerdo? Quizás esto Pegue más en un stream Pero bueno Pues me gusta Youtube Y me gusta hacerlo así Hacerlo en directo Tendría que haber Tendría que haber Cambios en mi vida Para que yo pudiera Hacer directos ¿Vale? Como tener un horario Más fijo Tener una Una forma Diferente De poder hacerlo Y por supuesto Pues Meterme en En lugares Como Siempre he querido Hacer que todo el contenido Sea gratuito No quiero No quiero hacer de esto Mi profesión Ni mucho menos No quiero que esto No quiero que esto Se convierta en mi profesión Porque no quiero remuneración Porque no quiero que Mi estabilidad económica Dependa de ello Hostia puta Dime que no Mamá Dime que no Si nos la vimos No la deseamos Para hacer Hostia Nos la vimos Para cargarnos a uno Y ahora quieren Que nos hagamos a dos No bueno esto Esto no es buena idea Bueno pues eso Que no quiero hacer Contenido de pago No quiero O sea Vamos que no quiero irme a Twitch Coño No quiero irme a Twitch Por eso Porque en el momento Que tú te metes a Twitch Ya es Cualquier persona Que te sigue y tal Ya es Ya es mediante pago Ya te debes a ellos Yo No me convence Para empezar empezamos bien Me pongo a enfocar a uno Y se me va al otro No me acuerdo nada de eso ¿Por qué? ¿Por qué no puedo enfocar al tipo? ¿Por qué no me gustas tu pelo? Desaparece No lo puedo enfocar ¿Por qué no me deja enfocarlo? ¿Cómo me gusta enfocar? Y joder La gran chingada Nada, nada, nada Arde, arde Bombas de fuego Será posible Que no me deje enfocar ¿No? Madre mía Que parito me ha pegado ahí Que no me huyas Vale Vale, vale, vale Se ha muerto Tengo que confirmar la muerte O algo O simplemente se ha muerto Y ya está Vale Te has muerto Ok Madre mía Que viaje Me ha pegado ahí No, no, no No me Tal y como estoy No puedo hacer esto Os sorprenderá Pero no me lo puedo hacer A no ser que me hayan contado eso Como una muerte No me lo puedo hacer Si queda solo uno Todavía No, no Está el autor Nada Mata a un elefante Pero ¿Cómo? ¿Cómo que mate un elefante? Ah O sea, para completar Tengo que matar un elefante Si ya lo he matado Vamos a ver Vamos a cambiar Hay uno que dispara Que a baña distancia Bueno, lo que estoy viendo Tengo que va Disparar Me acaban de reventar No sé si lo habéis visto Pero me acaban de hacer Un cristo Que no queda vida Disparar Pero ¿Cómo esquivo yo esta mierda? Si no puedo esquivarlo Si los disparos que me hacen No los puedo esquivar Aún su puto dios Me encanta Cuando el primer intento Te sale mejor Que el segundo y el tercero ¿Qué hacen? ¿Le metes flechas? A la carga ¡Gracias! 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 No puedo Es que no puedo esquivar lo que me está lanzando el otro tío Pero si voy envistiendo Que es la forma más rápida de moverse Y aún así me pega Y luego me dice Objetivo de la ubicación Mata a un elefante Y luego cada vez que nos acercamos El hijo de puta desaparece No sé si la estoy pegando o no No tiene sentido No esquivo de esa forma Es que no lo veo No lo puedo enfocar No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué no puedo enfocarlo? Último intento Quedan por el culo No sé dónde está Es que no sé dónde está Arde Arde ¿Cómo es? Es que no sé cómo esquivaría ¿Puedo? supongamos que le pasa se supone que debería estar envenenado el otro tío vale, me largo, pero la próxima vez que vuelva os vais a acordar de mi encima de todo me dice mata al elefante, o sea, mata a un elefante y me marca dos salen dos vale, voy dos niveles por debajo, pero dos niveles por debajo no es para que suceda bueno, dos barra tres porque las armas están a nivel 37 pero es que le estás pegando, desaparece te lanzan una especie de bomba no las puedes esquivar todo mal, eh todo mal, todo mal, todo muy mal subiremos de nivel, mejoraremos y todas esas cositas y luego ya pues iremos y nos acordaremos de su puta madre le damos elefantes elefantes a mi claro, vamos a buscar Tengo que tener cuidado. Vale, uno, un capitán, no, este es el comandante, un cofre, el otro cofre y el capitán. Hay que tener mala suerte hombre, pero que pasa, chope este, que os vais todos, es una puta cantera, es de arriba abajo, siempre, se llega por la parte alta y empiezas a reventar. Vamos a ver, pasamos por aquí, pasamos por aquí, pasamos por aquí, ya este me lo llevo, me lo llevo puesto ahora mismo. Eh, ¿qué? ¿Qué pasó? Cofre que está abajo, ¿no? ¡No! Yo creo que por ahí terminaríamos antes. ¿Pero qué? ¿Dónde está...? ¡Uf! ¿Qué? En el sitio estoy, señor mío. Bueno, a todo esto... Ubicación completada, ¿no? Ya han visto cadáveres, ya están todos removidos. Vale. Cristal de carbono importantísimo. Porque a veces me piden más cristales de estos. No me has visto. No, me has visto. No me has visto. ¡No! ¡No! No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! Bueno, como solía decir cuando hacía Cuando hacía el Odyssey Vamos a salir como señores de aquí Era como los señores Era, entrábamos Entrábamos por un punto Nos matábamos a todos, no nos descubrían Y salíamos Y salíamos tal cual, sin ningún tipo de De contratiempo Bueno, pues es exactamente lo que hemos hecho aquí Hemos dicho que habían tres ubicaciones Es una, esta es la segunda Aquí sí que no puedo utilizar El camello ni el caballo Esto es demasiado escarpado todo A ver, que siempre hay caminos Que nos llevan, pero normalmente los caminos son más largos Y como escalar es muy cómodo Aunque parezca así que es muy pesado y tal Es muy cómodo Muy ágil No sé si nos ha salido Nos ha salido muy bien Va a salir, va a salir muy chulo También es verdad que de noche cambia mucho Porque hay muchos, en vez de estar todos de pies y dando vueltas Hay algunos que están durmiendo y tal Y cambia mucho el cuento El ritmo de las patrullas es diferente A no ser que te pillen justo cuando se está despertando uno Cuando hay un cambio de... Cuando hay algún cambio de... De guardia Que puede pasar, vale Todos los personajes llevan como una especie de mini reloj Y tienen como una especie de patrón de movimiento A no ser que suceda eso Claro, patrón de movimiento que lo podemos modificar También es cierto Si el tío está patrullando de norte a sur Y nosotros estamos al oeste Y cuando pasa por nuestro lado El silbamos y empiezan a investigar Obviamente rompen su patrón, ¿no? Y empiezan a... A mirar lo que está sucediendo Vale Otra vez Me pasa lo mismo A santo de qué Aparece aquí un enemigo de nivel 16 Un cofre Es por abajo Pero por abajo del carajo Eran felinos también estos, ¿no? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡Payaso! ¿Hay un cofre? ¿Donde Cristo metió una sandalia? ¡Adiós! ¡Hijo un puro! ¡Ah! ¡Cojones! O sea, el cofre es esto Ya, pero en una tumba El cofre da igual Es una tabla Hay que buscar la tabla antigua Y También hay que andarse con mil ojos Por si encontramos Si encontramos Sílice Sí, sílice Aunque el viaje fue peligroso Ya hemos llegado La cima ha resultado ser salvaje De noche Escuchábamos perros salvajes Abollando Y un día Nos estuvo rondando un león Hasta que Idas Lo espantó con un palo Pero al fin Podemos empezar a honrar A nuestro profesor Lo único que necesitamos Es buena compañía Y conversación animada Y si esta decae Tenemos un odre de vino Nada puede contener Mi emoción Creo que estamos Ante el nacimiento De algo grande Tu hijo Que te quiere Pe-sho Pe-sho Eh Sí, sí, sí Efectivamente Si hay tumba Hay castañas de estas Vale Pues No dejamos nada al azar Oiga No dejamos nada al azar No dejamos nada al azar No dejamos nada al azar Hola Hola Este es el enemigo que he visto De nivel 16 ¿Qué es el enemigo de nivel 16 aquí? ¿Ah? Bueno, hemos visto otro enemigo por otro lado Por aquí se puede continuar Partículas de polvo en suspensión Partículas de polvo en suspensión Las enseñanzas cínicas de Diodoro Estas son las enseñanzas cínicas de Diodoro La eudemonía Se consigue viviendo en equilibrio Con la naturaleza Y persiguiendo la praxis estética No te sitúes por encima de los demás Pues la arrogancia Los valores falsos Y las emociones negativas Se traducen en mal carácter La riqueza material La fama O el poder No tienen valor Y el sabio No los codicia Presume del gnomo social Así podrás desafiar Las costumbres de la sociedad Que se han dado por sentadas Oiga, ni idea No me he enterado de nada Lo único que sé Es que me he dejado Como un camino Antes que había Un bichejo Y aquí estamos dando Unas vueltas del carajo Y me estoy perdiendo un poco O sea, os quiero Pero me estoy acojonando Un poquito Nuestro querido Maestro Diodoro Un hombre sabio y humilde Que vivió conforme A la naturaleza Después de liberarse De los grilletes Del materialismo Se libró Trágicamente de la vida Pero su filosofía Perdurará en nosotros Que nos hemos convertido En perros salvajes Nos dio el mayor De los regalos Mente abierta Y corazones plenos Ahí está la tabla Y la cosa es que Hay una historia más Aparte de esto Hay un camino Que no hemos tomado Es la ubicación Completada Pero no tan completada Para mí Nosotros hemos llegado por aquí Y saldríamos por aquí Y saldríamos por aquí No nos dejamos caer Pues quiero volver a llegar Quiero volver a ir a la entrada Que hacen aquí Estos tornillos Que hacen aquí estos tornillos Vale, volvemos a la entrada Volvemos a la entrada Volvemos a la entrada Porque aquí había una bifurcación Nosotros hemos tirado Hacia la izquierda Vamos a ir Gracias Vamos a ir Lle dobry Vamos a ir 実� Bz Hay Hala Vamos a ir , va Y V A las distintas alturas no habíamos contado Claro, 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 claro O sea, hay otra forma de entrar que es también por el techo Y entraríamos ahí arriba ¿O está bien un bichejo? Muy bien, muy bien, muy bien Vosotros ganáis Sílice 32 Solamente habían dos Dos de sílice Juraría que había más Aquí he dudado Aquí he dudado No sé si son dos o tres Ahora sí, sigo diciendo lo mismo De momento no me lo están pidiendo No me lo están pidiendo ¡Suscríbete! 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 el capitán de los bandidos. La he cagado. Esa mujer estúpida no pudo cerrar la boca y ahora él sabe lo nuestro. ¿Por qué no se callaría? Su marido es un capitán, nada menos. ¿Qué creía que iba a hacer? Perdonarnos sin más. El cabrón nos va a enviar a toda su guarnición, solo porque ella necesitaba limpiar su conciencia. Mis hombres me matarán en cuanto se entere. De hecho, sí, sí, sí. Ha habido aquí un buen trabajo, sí, sí, sí. Vaya, escalde. Lluvia de flechas. Aquí ha caído una lluvia de flechas devastadora. Se ve que los soldados de Ptolomeo atacaron a los bandidos. Muy bonito este sitio. Ya nos acercamos hacia el mar, pero nosotros nos marchamos, nos marchamos aquí. A Hermópolis. Sería el final del Novo de Guap. Vale, un templo. Dentro de ese templo, mil por mil seguro, va a haber un... No voy a mejorar las armas. Saludos. Eh, voy a... No lo sé. Voy a... vender... vender todo lo que sobra. Muy bien. No fuera un tío con un par de bemoles. Lo que haría sería... Todos los morados los desmontaría. Para sacar materiales. No tener que preocuparme de buscar materiales. Ahora sí, eso sí, pieles... Ahí sí que vamos a tener que buscarlas, porque aquí pieles nos sacamos de aquí. Eh, todo esto nos sacamos pieles. Muy bien. Acepto. A cada vez salen menos de color azul, lo cual es normal. Bueno, 28. A ver, pasta vamos a tener para subir los niveles que nos falten. Seguro. Pero vamos, hasta nivel 40. Muy bien. Ni me lo planteo. Acepto. Muy bien. Porque ahora viene una zona entera llena de ubicaciones. Acepto. E imagino que cuando vayamos a la Cleopatra... A Cleopatra... Esto es lo que nos falta, cuero duro. Ah, hostia, hay bronce, tío. Hostia, pues a lo mejor sí tendríamos que desmontar, eh. Hostia, pues no sabía yo que nos faltaba tanto bronce. Estamos preparadísimos. Aquí va a haber pergamino. Ah, vale. Puta madre, pero ¿dónde está el papiro? O sea, me sacan dos cofres y unos enemigos ahí al fondo. Pero claro, eso tiene que ser perteneciente a esa ubicación que hay un poquito más adelante. Pero el papiro, tío, el papiro, tiene que estar aquí dentro. No sé dónde, pero tiene que estar aquí dentro. mal rollo de este sitio. No sé por qué, no sé si es porque está todo excavado en la piedra. Sí, hostia, no lo sé. Me da mal rollo este sitio. En principio no tiene por qué dármelo, pero me lo da. Vale, estos son los embalsamadores. No, 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 no. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Por qué hay enemigos en esa zona? Aquí está el pergamino, ¿no? El secreto de Toad. Hay un cubil de leopardos en el Nomo de Wab, al sudeste de la ciudad de Hermópolis. En la parte superior de su territorio deberían vivir pájaros, pero no lo hacen. Me encontrarás si das un salto de fe. Sudeste de Hermópolis. Esto es Hermópolis. ¿Y dónde está el cubil de leopardos? Este. Este. En otra zona diferente. Y luego aquí hay otra ubicación más. Si no te voy a hacer nada, tonto. Es que aquí solamente puedo entrar o entro a lo valiente o... Bueno, entro, ¿eh? Oye, ¿qué clase de idiota eres tú? Pues... de los que te meten una cuchilla por el cuello. ¡Eh, tú! ¡Para! ¿Te mueves o voy? ¿Te mueves o voy? Archivos del templo. Archivos del templo. Qué raro que en esta zona no haya ninguna misión, que no tenga nada que ver. Un templo que está con soldados y que son agresivos en un templo. Es que... Es que no me pega nada esto. Pero bueno... En teoría esto es todo lo que tengo que hacer aquí. Ya... Ya está. Ya... Esto... O sea, la zona... La zona chunga era esta. No sé, es... Es... Es un sitio muy raro. ¿No es el típico lugar de siempre? No sé. Vale. Muy bien. Mirad, qué bonito. A ver. Se ha quedado un día. Se ha quedado un día chulo. A ver, que yo me aclare. Entonces, los archivos están hechos. El templo de Toz está hecho. Me siento tentado a buscar el... Pero solo tentado, ¿vale? No creáis que voy a ir corriendo. Vale. Nos pegamos la subida. Vamos luego a este. Y de aquí vamos a este. Bueno, pues vale. Pues me alegro. ¿Qué va? Están en la parte de arriba del templo, ¿no? Hacia ojo. Uh-huh. ¡Hum! ¡Hum! A ver, sincronizamos de pies. Eso de ahí es una tumba. ¿Y eso no es un circulo de piedras? Hubiera jugado que era un circulo de piedras. ¡Hum! 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 Estas ubicaciones... Estas ubicaciones me matan. O sea, hay un enemigo y un cofre. Es que hay algunos lugares donde no hay cofre. Perdón, donde hay cofre. Este sitio está muy vigilado. Oh... ¡Hum! Donde hay cofre pero no hay ubicación. No, está marcado como una ubicación. Sportsman reporten �л Cliff și firems nord Chuck, Y lo siguiente sería Aquí Tenemos un buen paseo Parece ser que es una pirámide Así que vamos a tener Primero tendremos que escalar Y luego tendremos que investigar por dentro Y esta vez contaré muy bien Lo de los sílices Porque ya llevo dos veces con la sensación No me voy a poner a revisar los vídeos Nada por el estilo No tengo tanto tiempo libre Tengo, pero no tanto Como para Mirarlo, pero De verdad, solamente hemos cogido en esta última tumba Dos de sílice Es que estoy empezando a pensar De que está contado Y lalä de los sílice Ay, mi amor ¿Qué Κienz Chanel? ¡Ana de fracil! ¡Han de fracil, déjale los conmejadros! ¡Ana de fracil! ¡Gracias! ¡Ana de fracil! ¡Suscríbete! Bueno, como no hay nada por aquí en medio Lo vamos a seguir dejando Nos quedan unos 200 metros o así Pues paramos y ya está Así que nada, pues me despido Como siempre, espero de verdad que os haya gustado El vídeo, espero que os esté gustando Esta partida Assassin's Creed Origins Y si queréis, no sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo